el panorama en el Gran Santo Domingo. Para ello, establecemos comunicación con nuestro compañero Carlos Guzmán. Carlos, muy buenos días y ¿dónde te encuentras? Gracias, muy buenos días, Leia, así como señalas, buenos días para ti, Javier. Ya salimos a las calles en esta mañana lluviosa de día martes donde el panorama está siendo azotado por diferentes fenómenos, una vaguada principalmente que está enfrentando el país. Nosotros ya nos hemos trasladado directamente hasta el malecón de Santo Domingo en su avenida George Washington, donde el tráfico vehicular en toda dirección está aún tranquilo, pausado, y también esto es provocado por las lluvias que están cayendo en este preciso momento, lo que hace el tráfico un tanto más lento y también descongestionado. Ahí estamos viendo la ruta de los vehículos que deberían de venir desde la parte este de la capital, atravesando el puente de la 17, puente flotante, y ahí pueden ver en sus pantallas que solamente dos o tres vehículos son los que están ingresando en esta dirección. Muchos de estos con la intención de subir hasta el mismo polígono central, atravesando la Abraham Lincoln, o en su defecto cruzar hasta el peaje que conecta a San Cristóbal y todo lo que es Jaina. Miren, hay vehículos públicos y también descargas, son los que se están desplazando en esta dirección, pero la persona que tiene la intención de tomar esta ruta puede hacerlo a confianza porque aún está descongestionado lo que sería en esta dirección, el tráfico vehicular, pero es la misma situación que se está produciendo con los vehículos que vienen saliendo desde la parte sur del país, atravesando todo los kilómetros, Jaina, San Cristóbal, para llegar hasta este punto y también atravesar puente de la 17, puente flotante, o también en su defecto subir a través de la Abraham Lincoln hasta el propio polígono central. Ahí estamos viendo la poca cantidad de vehículos, así que las personas que tienen la intención de salir de sus hogares tengan presente que pueden hacerlo precisamente en esta avenida a toda confianza porque el tráfico vehicular está flojo, descongestionado y también es producto de las aguas que comenzaron a caer y están cayendo precisamente en este momento. Incluso las personas que se encontraban realizando actividades físicas han recesado en la misma por temor a lo que sería pasmarse. Aquí hay algunas personas que estaban trotando, corriendo, montando bicicletas y estas actividades han sido mermadas producto de las lluvias que en este preciso momento están incidiendo sobre la capital. muchos sectores han sido, uno se ha enterado de que están inundados porque solamente con nublarse muchos hogares se inundan, pero desde el día de ayer en la tarde hemos visto la gran cantidad de agua que ha caído sobre el territorio nacional provocando inundaciones y mucha preocupación en gran parte de la población que vive en zonas vulnerables. Y por lo que vemos el mar se puede estirar que las lluvias van a continuar toda una nube ha arropado lo que es el mar, el mar Caribe que bordea todo el malecón de Santo Domingo, haciendo de este casi invisible para nosotros y también para la cámara. Esto es parte de la información que tenemos, repetimos, tráfico de congestionado en esta George Washington, en ambas direcciones, así que las personas pueden hacerlo, tomarlo con toda confianza, este lugar, esta avenida, pero hacerlo con mucha seguridad porque ya el pavimento ha recibido gran cantidad de agua, lo que hace de esas vías un tanto peligrosas. Así que con mucha medida, con mucha responsabilidad, si piensa tomar esta avenida George Washington. Yo retorno con ustedes. Así es, Carlos, hay que, el que va a transitar ahora, ¿verdad? Que va a conducir, que lo haga con moderación, con tolerancia, sobre todo porque mira ahí cómo está el día bastante lluvioso. Ustedes cuídense también en la calle y si van a salir justamente ahora de casa, háganlo con paraguas en mano porque ya ven cómo está la, los alrededores del malecón de Santo Domingo. Carlos, gracias por ese reporte. Gracias. Gracias.